Los invitamos a tomar asiento, concejal, concejala, por favor, acompáñenos aquí adelante, al director de desarrollo comunitario también, que puedan tomar asiento porque ya estamos muy próximos a iniciar esta ceremonia que nos tiene tan contentos y contentas. A la concejala le diga justo el sol en la cara, dicen que es buena suerte, dicen que es buena suerte. Así que aguante solo un poquito, dicen que es buena suerte. Muy bien, muy buenas tardes. A nombre de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, a todos ustedes, le damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de los Fondos Concursables de Seguridad Pública 2021. ¿Qué duda cabe? Que la seguridad es una de las temáticas más sentidas por la comunidad, ¿cierto? Esto, lamentablemente, muchos vecinos y vecinas nos sentimos vulnerables frente a una situación que está a nivel país y, por supuesto, que también afecta a nuestra comuna. Es por eso que este año, y de manera inédita, se creó el Fondo Concursable de Seguridad Pública que hoy día celebramos. Vamos a saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan. Saludamos a la delegada presidencial provincial, María José Puygredón. Saludamos a la alcalde de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, señor Christopher White, Bamontes. Saludamos a los concejales y concejalas de nuestra comuna. Saludamos al concejal, señor Roberto Soto Ferrada. Saludamos a la concejala Karina Leighton Espinosa. Y con el rayito de sol y la buena suerte, saludamos a la concejala Romina Baeza Illanes. Saludamos también al secretario municipal, señor Nelson Órdenes. Saludamos al director de desarrollo comunitario, señor Cristian Troncoso. Saludamos también al secretario general de la Corporación Cultural y Patrimonial, señor Jaime Parra. Saludamos también con mucho cariño a los representantes y las representantes del Consejo de la Sociedad Civil de San Bernardo. Extendemos también los saludos para los equipos municipales. Que se escuche fuerte ese aplauso porque son verdaderos protagonistas también de todas las iniciativas que realiza nuestro municipio. Y más fuerte también ese aplauso para todas las organizaciones sociales de San Bernardo que hoy día nos acompañan y que sin duda representan todo un movimiento comunitario que es parte, protagonista y pilar fundamental en esta comuna que estamos construyendo. Saludamos también a la Unión de Medios Digitales que nos acompaña hoy día dando cobertura a este evento. Que se escuche también ese aplauso. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte fundamental de llevar los mensajes a todos nuestros vecinos y vecinas. Y un fuerte aplauso para todos nosotros vecinos y vecinas de San Bernardo y que se escuche aquí y en toda la zona sur. Vamos a contextualizar un poquito. El Fondo de Seguridad Pública se creó con el objetivo de desarrollar iniciativas que mejoren las condiciones de seguridad del territorio. Relevando el conocimiento que tienen las propias comunidades respecto de los riesgos de su entorno. Fortaleciendo la participación comunitaria, democrática, equitativa y corresponsable de la comunidad en el desarrollo y en la ejecución de iniciativas de seguridad ciudadana. Quién mejor que ustedes saben cuáles son las propias necesidades de sus entornos. Frente a este contexto como municipio nosotros buscamos generar acciones complementarias de empoderamiento y ocupación de los espacios públicos. Que por supuesto ayuden, colaboren, aporten a disminuir la probabilidad de comisión de delitos de oportunidad y también reducir la percepción de inseguridad. Es así entonces como mediante el apoyo del Honorable Consejo Municipal en octubre, hace muy poquito. Se aprobó una modificación presupuestaria que permitió generar un fondo concursable extraordinario. Y lo es, es extraordinario. Destinado a temáticas de seguridad pública. Esto se llevó a cabo un proceso de difusión, se hicieron capacitaciones a organizaciones sociales, se les hizo el acompañamiento para poder postular. Y hubo, la verdad es que una amplia participación de la comunidad organizada. Se presentaron 91 proyectos, 82 fueron admisibles y 57 adjudicados. Y no solo eso, vale la pena también mencionar que en una iniciativa del alcalde Christopher White, y por supuesto con el tremendo respaldo del Honorable Consejo Municipal, se aprobó extender este beneficio mediante subvención directa a otras 25 organizaciones que también fueron admisibles, pero no adjudicadas. Entonces, como resultado, tenemos un total de 82 iniciativas a desarrollar en proyectos de cámaras de televigilancia, de alarmas comunitarias y también de iluminación. Con proyectos, ustedes saben, de entre 1 y 5 millones de pesos. Hoy día estamos aquí entonces para celebrar estas iniciativas, estos 57 proyectos adjudicados con el Fondo, entonces, de Seguridad Pública. Ahora, como municipio tenemos un tremendo desafío, que es transformar San Bernardo, transformarlo con la gente, con cultura, con participación, con educación. Tenemos tantos desafíos, y por supuesto que también en materia de seguridad. Para hablar de estos desafíos que tenemos por delante, a continuación, vamos a recibir el saludo y las palabras del alcalde de San Bernardo, señor Christopher White Bamondes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar mis palabras a propósito del último estudio que hicimos para tener un plan de seguridad comunal que nos colaboró la Universidad Padre Alberto Hurtado y que tuvo una participación de más de 1.600 personas. San Bernardo, desde 2013 al 2021, ha cambiado notablemente. Por ejemplo, hoy día nuestra tasa de homicidios se compara a la tasa de homicidios de países como Colombia o El Salvador, versus como comunas de Vitacura, que se comparan a Finlandia. Tenemos hoy día en el 2021 una tasa de deserción escolar que está por sobre la media de la región metropolitana y lamentablemente por sobre la media nacional. También tenemos cifras lamentables respecto a lo que es la violencia intrafamiliar. Es decir, yo sé lo que cada uno de ustedes tiene que vivir día a día, porque cuando hay un problema llegando a ustedes, y muchas veces es desesperante no tener una respuesta. Por lo tanto, parto diciendo esto porque creo que tenemos una gran labor entre todas y todos. Porque aquí no se trata de una persona que venga a cambiar esta estructura que hoy día se ha transformado en nuestra comuna. Se trata de cómo hacemos un plan en conjunto para poder mejorar aquellas debilidades que por años se han ido replicando. Este problema no partió ni hace 5 ni hace 10 años atrás. Recuerden ustedes los años 70 cuando se decide de manera injusta en la región metropolitana traer distintos asentamientos y concentrarlos en lugares de San Bernardo. 100 áreas verdes, 100 equipamientos, 100 metros cuadrados por habitante. Hoy día tenemos casas o departamentos de 50 metros cuadrados donde vivían 10 personas. Todas esas cosas, por supuesto, que influyen en la delincuencia. Y parto diciendo eso porque esta es la realidad que hoy día se vive en San Bernardo. Y por eso que hoy día los que queremos que a San Bernardo la haya mejor, que yo estoy convencido que somos muchos más, tenemos que empezar a asociarnos más. Conceptos como la corresponsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad como vecino? ¿Cuál es la responsabilidad de carabineros? ¿Cuál es la responsabilidad de la delegación provincial? ¿Cuál es la responsabilidad del municipio? ¿Cuál es la responsabilidad de fiscalía? ¿Cuál es la responsabilidad del ministerio público? Es decir, que se aborde en forma conjunta la situación que hoy día estamos viviendo en nuestros barrios. Porque tenemos un déficit en carabineros, ustedes lo saben. 450 carabineros aproximadamente. Si nosotros esos estudios los llevamos, por ejemplo, a lo que establece la ONU, en términos de cuántos policías debiese haber por persona, se establece que cada 100.000 personas debiesen haber 300 o 500 policías. Nosotros claramente deberíamos tener el triple de dotación policial que hoy día tenemos. Y a eso asúmenle ustedes que de acuerdo al último estudio, el 45% de las personas que ha sufrido un delito no denuncia. Entonces cuando vemos las cifras que nos muestra Carabineros, en el estopo, en distintas figuras, pareciera ser que no hay problema. Entonces este sistema es tan perverso que muchas veces no queremos denunciar porque vamos a hacer la denuncia y no hay tiempo, no nos atienden, o no existen las facilidades. Entonces al final esto se empieza a transformar en un proceso bien complejo. Por eso hoy día como municipio, y quiero agradecer al Consejo Municipal, que entendiendo la realidad que nos toca vivir, haya definido y haya decidido hacer algo que nos ha generado hartas dificultades, que en un tiempo extraordinario, en menos de dos meses, poder hacer unas bases de concurso y poder dar una señal clara de poder entregarle herramientas a las organizaciones para fortalecerse. Porque sabemos que si entregamos armas comunitarias, cámaras de televigilancia o iluminación, es un hecho concreto para decirle a la comunidad que estamos haciendo algo para enfrentar la delincuencia. Probablemente no se van a resolver los temas de fondo, pero estamos empezando a reunirnos más con nuestros vecinos y por ende con las policías y con los distintos estamentos del municipio. Por lo tanto esa es la señal concreta que queremos entregar hoy día. Créanme que no ha sido sencillo, porque efectivamente cuando uno llama a un concurso público, se ponen bases de concurso, y de pronto hay situaciones como rendiciones no realizadas. ¿Cuántas organizaciones hoy día están castigadas por tener rendiciones pendientes de hace 10, 15 años atrás? Como Consejo Municipal tenemos una tremenda tarea respecto a esa problemática. ¿Qué hacemos? Porque hay muchas juntas de vecinos que quisieran postular ahora y no pueden. Y no porque lo hayan hecho mal ellos, sino porque administraciones anteriores lo hicieron mal. Y ha sido un sinnúmero de cosas. Por eso hemos hecho un esfuerzo súper importante y quisimos a todos los que eran admisibles que pudieran tener este recurso, porque sabemos que el problema número uno de San Bernardo es la delincuencia. Por eso agradezco al Consejo Municipal que haya creído en esta iniciativa, que la haya respaldado y que la va a seguir respaldando. Por cierto, porque ya estamos pensando para el próximo año con más tiempo y con más experiencia, en marzo comenzar el proceso de FONDEVE y de proyectos participativos donde también pongamos una línea exclusiva para seguridad. Nosotros sabemos que esa es la principal situación que se vive día a día en nuestros barrios. Pero también tenemos que dar señales para mejorar la infraestructura de sus sedes sociales, entre otras tareas. De repente, juegos infantiles para los niños. Es decir, hay muchas cosas que hacer y construir. Quiero hoy día quedarme con la satisfacción y la alegría que hoy día más de 50 organizaciones con personalidad jurídica vigente hoy están recibiendo un beneficio directo de la Municipalidad de San Bernardo, que tiene hartas dificultades económicas, pero que ha sabido entender que hay que dar señales claras para recuperar la confianza. Y yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes porque sé el trabajo que ustedes realizan. Nadie les paga a ustedes por hacer lo que hacen. Muchas veces les toca pasar malos ratos. Muchas veces dar la explicación injusta. Muchas veces dar consuelo a situaciones que son traumáticas. Y les quiero agradecer porque si ustedes no estuvieran, no encontraríamos una situación aún peor. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes hoy día. Y espero que este proyecto, concejales y concejales, cada vez lo vamos mejorando más para que más organizaciones también puedan optar. Muchas gracias. Agradecemos, claro que sí, las palabras del alcalde de San Bernardo, Christopher White, con este mensaje de corresponsabilidad, es decir, un municipio y una comunidad en un trabajo conjunto para liderar las transformaciones de San Bernardo. Y ese es el llamado que hacemos nosotros como municipio, trabajar en conjunto y de verdad construir una mejor comuna. Vamos a lo que todos están esperando. Es simbólico el cheque, sí. El otro es real. Vamos a iniciar la entrega de los cheques. Va a iniciar esta entrega el alcalde Christopher White. Alcalde, acompáñanos por acá. Vamos a llamar a las agrupaciones y luego vamos a ir sumando a las autoridades que nos acompañan para que sean partancias de entrega. Invitamos a un representante o una representante de las siguientes agrupaciones. Club Adulto Mayor El Cerrillo. ¿Y qué les parece si les brindamos un fuerte aplauso? Junta de Vecinos San José de Nos. Por allá viene la Junta de Vecinos San José de Nos. Junta de Vecinos Población Balmaceda. No se nos vayan porque vamos a terminar con una fotografía de todo el grupo. Junta de Vecinos Población Balmaceda. Por favor, acompáñenos adelante. Junta de Vecinos Hierbas Buenas 2. Junta de Vecinos Villa Rinconada de Nos. Un representante de la Junta de Vecinos O.D.H. El Rosario Unido. Junta de Vecinos Villa Santa Marta. Junta de Vecinos Cerro La Campana. Junta de Vecinos Villa La Portada Número 2. Y Junta de Vecinos Casa del Parque. Con este primer grupo. Aquí viene Hierbas Buenas. Con proyectos de luminarias, de cámaras de seguridad. Y con nombres de proyectos muy bonitos. Mayor seguridad para nuestros vecinos. Por ejemplo, la Junta de Vecinos San José de Nos. Mi barrio más seguro. Seguridad, claro que sí. Ahí le pido ayuda a nuestro fotógrafo que nos ordene el grupo. Que se puedan juntar un poquitito. La portada número 2. Con su proyecto de cámaras de seguridad protegiendo. Después vamos a sumar a todos los autoridades también. A que nos acompañen en la entrega. Entonces se suma el alcalde. Por ahí por el medio. Claro que sí, dicen las vecinas. Comparto. Muestren ahí sus cheques. Y nosotros les brindamos un fuerte aplauso a todos nuestros vecinos y vecinas que lideran estas organizaciones sociales. Y que hoy día se llevan entonces parte de estos fondos concursables de seguridad ciudadana 2021. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y ustedes de verdad que son un tremendo aporte para nuestra comuna. Como decía el alcalde, nadie les paga por esto. Y ustedes lo hacen de corazón. Y eso se lo agradecemos enormemente. Más fuerte el aplauso para este primer grupo. Se queda el alcalde. Vuelven a sus lugares. Y le pedimos entonces a la delegada presidencial provincial que nos acompañe para hacer la entrega del próximo grupo junto al alcalde Christopher White. Entonces la delegada y el alcalde hacen entrega del siguiente grupo. Atención, nos acompaña aquí adelante. La Junta de Vecinos Santa Teresa. Comité de Adelanto Poemas ADS. Un representante, una representante que nos acompañe acá adelante. Junta de Vecinos Santa Rosa de Lima. Junta de Vecinos Poemas Manuel Magallanes. Acá adelante, por favor. Invitamos también al comité de adelanto Villa Malalgue que nos acompañe aquí adelante. La Junta de Vecinos Santa Filomena de Nos. Venga a recibir también este cheque. La Junta de Vecinos 58 Norte. Aquí adelante, por favor. La Junta de Vecinos Villa Esmeralda de Nos. Y el Consejo de Desarrollo Local de Salud Rapa Nui. Todos en este grupo recibiendo el financiamiento para sus proyectos de alarmas comunitarias, cámaras de seguridad y también luminarias. Consejo de Desarrollo Local. Y construir la maíz. Ese viene después. Ese viene después. Muy bien, estamos todos entonces. Hacemos esta fotografía que inmortaliza la entrega del financiamiento de estos fondos concursables. Que se escuche fuerte el aplauso. Felicidades por todo este trabajo comunitario que sin duda es un tremendo aporte para la comuna. Gracias, delegada presidencial alcalde. Nos acompaña en la siguiente entrega. Y se suman nuestros concejales y concejalas que nos acompañan en esta oportunidad. Concejala Romina Baeza. Concejala Karina Leighton. Concejal Roberto Soto, por favor, acompáñennos. Aquí adelante vamos a hacer entrega al siguiente grupo. Invitamos al Consejo de Desarrollo Local Secoff Rivera del Maipo. Junta de Vecinos Condominio La Vara. Junta de Vecinos Las Hortensias Unidas. Junta de Vecinos Villa La Portada. Junta de Vecinos Villa El Alerce. Junta de Vecinos Manuel Magallanes Mour. Junta de Vecinos Cristóbal Colón I. Junta de Vecinos Barrio Santa Filomena de Nos. Y la Junta de Vecinos Isla Chiloé. Ahí está entonces el reconocimiento. Por acá Isla Chiloé. Santa Filomena de Nos, por acá. Posamos entonces con este grupo. Miramos a Boris, que es nuestro fotógrafo. Boris, levanta la mano para que te ubiquen. Ahí está Boris. Muchísimas gracias. Posamos para todas las cámaras presentes. Y les brindamos un fuerte aplauso con este financiamiento a sus proyectos de cámaras de seguridad, luminarias, alarmas comunitarias, proyectos que nos ayudan a trabajar en la seguridad de nuestra querida comuna. Muchísimas gracias, vecinos, vecinas. Agradecemos también a los concejales y concejalas. Alcalde, ayúdanos a entregar el siguiente grupo, acompañado esta vez del director de desarrollo comunitario, señor Cristian Troncoso. Vamos entonces con el siguiente grupo, aquí adelante un representante o una representante de la Junta de Vecinos Lomas de Mirasur. Vienen con barrio a las chiquillas. Muy bien, muy bien. Junta de Vecinos Villa Los Olivos. Junta de Vecinos Cabas de la Viña. Junta de Vecinos Población Carbomet. Junta de Vecinos Corvillera 4. Junta de Vecinos Progreso El Olivo B. Junta de Vecinos Las Brisas de San Bernardo. Junta de Vecinos Población Santa Marta. Junta de Vecinos Villa Santa Ana. Y Junta de Vecinos Villa Los Aromos. Junta de Vecinos Villa Los Aromos. Santa Ana está presente Por acá Los aromos Por acá Ahí está entonces Inmortalizamos este momento Luminarias, alarmas, comunitarias Cámaras de seguridad Ya lo decíamos El Consejo Municipal tuvo una importantísima Participación en esta iniciativa Acompañan nuevamente al alcalde En la entrega del siguiente grupo Nuestros concejales Concejala Kenleyton, Concejala Romina Baeza Y Concejal Roberto Soto Acompáñennos nuevamente Para entregar el siguiente grupo Invitamos a pasar aquí adelante A la Junta de Vecinos La Campiña de Nos Comité de Adelanto Vecinos Unidos La Campiña de Nos Comité de Adelanto Villa España Junta de Vecinos San Alberto Junta de Vecinos Villa Costanera Junta de Vecinos Villa Valle Nevado Junta de Vecinos Parque Los Avellanos Junta de Vecinos Colón 2 Junta de Vecinos Villa El Nocedal Número 3 Junta de Vecinos Antupillán Poniente Junta de Vecinos 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 Inmortalizamos entonces Le brindamos un fuerte aplauso Alarmas comunitarias Cámaras de Seguridad Iluminación Director de Desarrollo Comunitario Acompañe entonces La siguiente y última entrega de esta jornada Ahí está la foto Agradecemos a nuestro Consejo Municipal Director de Desarrollo Comunitario Acompáñenos entonces para hacer La última entrega de esta jornada Invitamos adelante a un representante O una representante del Comité de Adelanto Las Brisas de Terra Junta de Vecinos Pino Sur Comité de Seguridad Faldeo de Nos Cerro Negro Junta de Vecinos Villa Lo Blanco Junta de Vecinos Esperanza y Fe Junta de Vecinos Rapa Nui Y por si hubiese llegado Al Comité de Adelanto Villa España Y el proyecto también de Villa Manuel Magallanes Mor Acá adelante Un representante O una representante De todos estos proyectos Alarmas comunitarias Cámaras de Seguridad Iluminación Villa España Nos falta por acá Quizás no nos pudo acompañar Nos vamos a contactar De todas maneras Para poder entregarle Y que sean parte de esto Muy bien Parece que un poquito más allá Querido fotógrafo ¿No? Porque voy a salir yo Y yo no estoy parte del show Básicamente no soy lo importante Aquí está Toda la atención De nuestros vecinos y vecinos Y por supuesto le brindamos Y por supuesto le brindamos un tremendo Aplauso A todas estas iniciativas ¿Qué pasó? ¿Se nos quedó alguien fuera? ¿Sí? Pero que se integre Que se integre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Junta de Vecinos Poemas Manuel Magallanes Pongas ahí por supuesto Como corresponde Con las autoridades Con nuestros vecinos Y vecinas Y reiteramos entonces Fuerte este aplauso Para las iniciativas Que fueron beneficiadas Con este proyecto Con este fondo Comunal de seguridad pública Muchísimas, muchísimas gracias Y de verdad Muchísimas felicidades también Muy bien Tenemos finalizado entonces La entrega de todas las iniciativas Los invitamos a tomar asiento La producción que me diga ¿Estamos ok con lo que viene? Sí, estamos completamente ok Dedito para arriba Muy bien Los invitamos a tomar asiento entonces Para ya dar término Término a nuestra ceremonia A continuación Porque el arte y la cultura Cierto es parte de nuestra identidad San Bernardina Porque estamos además En este espacio Que nos llama a vivir la cultura Y a disfrutarla Es que a continuación Vamos a presentar A un artista De gran trayectoria musical Cantautor San Bernardino Ha visitado diversos escenarios Los escenarios más importantes Y hoy día Está acá con nosotros Para celebrar Los proyectos de seguridad Y este trabajo en conjunto Vamos a recibir a continuación Con un fuerte aplauso A este tremendo artista Francisco Pancho Miranda Hola, hola Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Un saludo muy especial A nuestras autoridades Y por supuesto A ustedes Aquí todos los dirigentes Que están presentes Darles mis respetos profundos Y comentar un poco con ustedes Qué es lo que está pasando Hoy en día Estamos hablando Cierto De fondos de seguridad Y un montón de cosas más Que son importantes Para cada uno Para cada población Decía el alcalde Que había un déficit De carabineros Que hay una inseguridad Ahí en el aire Todos la vivimos A quien no le ha pasado Que lo hayan asaltado Aquí en alguna parte Lo triste de esto Es que probablemente Tenemos la solución Pero es difícil de implementar Una de las soluciones Y aquí a lo mejor Me van a decir Oh, este es hippie Pero una de las soluciones Es que el amor crezca Y cuando digo el amor Hablo de entregar Algo más allá Porque estamos tan encerrados Y sobre todo ahora Con esto de la pandemia Hemos vivido también Un momento De encerrarnos más todavía Todos quieren salir Pero con miedo No se puede salir tampoco Entonces Tantas cosas juntas Nos producen Una inseguridad aún mayor Pero el amor Es lo único Que nos puede ayudar A salir de esa confrontación Yo les quiero cantar Una canción Que habla de esperanza Se llama Tonada para el amor Y en el momento En que la escribí Lo único que pensé Es que Iba a nacer mi hijo Y no sabía Cómo venía el futuro Me sentía esa inseguridad Así que Que terrible Ya nació Ahí está Lo estoy cuidando ahora Igual que ustedes A toda su familia Quisiera la paz Más para mañana Y quisiera tanto para hoy Más bien que toita La semana se viviera Sin temor Cuando se plantó La indiferencia Quisiera saber Quién la regó Que a pesar de tener Tanta ciencia Nuestra humanidad Enfermó Yo pongo Mis pensamientos Mis manos Mis pies Y todo Lo que llevo dentro De mi corazón Pa' que vuelva el amor Una tierra grande Y generosa Siempre tan dispuesta Pa' criar Hace mucho tiempo Es maltratada Y gobernada Sin piedad La ambición De algunos elegidos Que no se conforman Con matar Y plantaron El amor A todo Lo que sea Material Yo pongo Mis pensamientos Mis manos Mis pies Y todo Lo que llevo Dentro De mi corazón Pa' que vuelva El amor Ya se envenenó Cada conciencia Poseer y figurar Es más Sordera Soberbia Indiferencia Ya no hay Ni pa' caridad Algo quedará En los corazones Todavía hay quienes Saben dar Por una esperanza Me la juego No me quedaré A mirar Yo pongo Mis pensamientos Mis manos Mis pies Y todo Lo que llevo Dentro De mi corazón Pa' que vuelva El amor Gracias Gracias Este año ha sido Un año especial Un año de elecciones Incluso yo sé Por ahí Que los dirigentes También tuvieron Que entrar En este proceso Porque se acababa El espacio Que le dieron Para seguir Con su Con su dirigencia Así que Mucha No sé cuántos Si todos son Antiguos O ya están todos Los nuevos Aquí No tengo idea Yo no No estoy en ese tema Lo mío es la música Pero igual me enteré Porque es importante Que las personas Se enteren de las cosas Y en ese sentido Quisiera hablar De un tema Que hace mucho tiempo Dejamos de hablar La palabra ¿Se acuerda que antes Usted decía Mañana Hacemos el contrato? Mañana hacían el contrato Anteriormente a eso Se decía Tenemos ya Un contrato Y se daba la mano A la gente Y con eso Bastaba y sobraba Hoy en día La palabra Está así como Como que quedó En el aire Mañana te pago Préstame el libro Yo te lo traigo Esta otra semana Si lo leo al tiro Quién sabe, ¿no? La palabra Es algo muy delicado Pero algo Importante Que hay que decir Es que cuando uno Da la palabra Se está dando Uno mismo Usted da la palabra Se compromete Tiene que dar algo A cambio ¿Cierto? Va a recibir algo La confianza Va a entregar usted Su promesa Y esta se llama La palabra Óigame señora Yo le quiero preguntar ¿Cuándo fue la última verdad Que pronunció? Hoy que se ha perdido La palabra Y su razón Solo se promete Para salir ganador Para jurar Y prometer Hay que entregar Para jurar Y prometer Hay que entregar Para jurar Y prometer Hay que entregar Dígame mi amigo Cuanto cuesta ser leal Dar la mano Y saber Que es un trato De verdad Vivir con honores Con un nombre Que ilustrar Se camina erguido Cuando ya no hay falsedad Para jurar Y prometer Hay que entregar Es fácil Voy a cantar Para jurar Y prometer Hay que entregar Para jurar Y prometer No lo escucho Hay que entregar Eso vamos Fuerte Para jurar Y prometer Hay que entregar Más fuerte ahora Para jurar Y prometer Hay que entregar Para jurar Y prometer Hay que entregar Para jurar Y prometer Hay que entregar Hay que entregar Para jurar Y prometer Hay que entregar Hay que entregar Oígame señora Yo le quiero preguntar Y prometer Cuando fue la última Verdad Que pronunció Hoy que se ha perdido La palabra Y su razón Solo se promete Para salir Ganador Solo se promete Para salir Ganador Solo se promete Para salir Ganador Y eso nomás Para despedirme Yo no sé si alguien aquí baila cueca o quiere bailar Una cosa es que baile La otra es que quiera bailar La otra es que ande con las ganas ¿Cierto? Porque acá nosotros tenemos una gran construcción Les cuento un poco la historia de esa construcción El Fundo Cerro Negro Antiguamente Se sacaron Un gran terreno de ese fondo Se expropió ¿Cierto? Y se hizo con ello la maestranza de San Bernardo ¿Sabían ustedes que la maestranza de San Bernardo Era la más grande del continente americano? Del sudamericano Y de ahí se me ocurrió hacer esta cueca Mi papá mecánico tornero El taller de fundición de la maestranza Y dije ¿Cómo no le voy a hacer una cueca A la maestranza de San Bernardo? Así que aquí va esta que se llama Maestranza de San Bernardo ¿Alguien quiere bailar? Y aquí tengo un pañuelo ¿Alguien si no tiene? Maestranza de San Bernardo Maestranza de San Bernardo Caramba la más grande continental Caramba la más grande continental Donde las locomotoras Caramba fueron orgullo nacional Caramba maestranza continental A las seis de la tarde Caramba los ferroviarios Iban a Chile España por su tren diario A las seis de la tarde los ferroviarios Por su tren diario Ay si caramba de mil razones Para hablar de su freno Sus fundiciones Mi viejo fue tornero Caramba y el más certero Muchas gracias Nos vemos Me pueden encontrar en Spotify En todos lados Redes sociales como Pancho Miranda De aquí de San Bernardo Su amigo, su vecino Nos vemos Fuerte, fuerte el aplauso Siempre, siempre Es un tremendo gusto Poder compartir La música de nuestro vecino Su vecino Francisco, Pancho, Miranda Muchas gracias por acompañarnos Y quiero además Hacer la referencia ¿No? Pancho ya nos cantaba Y le hacía alusión Al mundo de los ferroviarios Y nuestra querida maestranza Solo recordar Que estamos en esta cruzada Por poder recuperar El gimnasio ferroviario Porque tenemos una idea clara Y es que el patrimonio No se vende Y se defiende Vale la pena Hacer también Ese recordatorio Hemos llegado así Al término ¿Tiene un poquito de frío? Sí, un poquito ¿Cierto? Bueno Hemos llegado al final Entonces de esta ceremonia Estamos muy contentos Y a nombre de la ilustre Municipalidad de San Bernardo Agradecerles Por supuesto Ustedes vecinos y vecinas Esta tremenda labor De estar con la gente De acompañarlo De dejar de lado a la familia De trabajar todo el día Llegar a la casa Y dedicarle tiempo Al mundo comunitario Ustedes hacen más grande Esta comuna Y de verdad que les agradecemos Por tener este impulso ¿Qué les parece Si finalizamos Esta entrega De los fondos De seguridad ciudadana Con un tremendo Tremendo aplauso Muchísimas gracias Y sigamos trabajando Todos juntos y juntas Por las transformaciones De San Bernardo Y que tengan Muy pero muy buenas tardes Acudí al hospital por una tensión de urgencia con cuatro meses de embarazo en el El cual me ve el ginecólogo con síntomas de pérdida y me dice que es por gorda mis dolores Al salir de la habitación el ginecólogo antes de cerrar la puerta me dice para la otra bájate diez kilos antes de quedar embarazada nuevamente En la empresa en la cual dio trabajo me ascendieron a un puesto donde el rubro es masculino y lo único que hicieron es decirme que lo conseguí acostándome con mi jefe Yo aguanté por muchos años todo tipo de violencia incluso tuve que aguantar que mi marido estuviera con su amante por el dinero que él aportaba a la casa por mi familia por mis hijos Me tomó el celular lo tiró al suelo cuando se abrió se comió el chip no sé como loco mi hijo gritaba todo el mundo mirando Durante años trabajé y formé parte de un equipo de gestión en las reuniones era una mujer y muchos hombres que estaban en este equipo La opinión que yo daba no era considerada podría tener la razón o no pero simplemente mi opinión no fue válida ya que la validez la daba el hombre no la mujer No te imaginas lo incómodo que fue para mí ir a hacerme el papá Nicolau y que el médico me hiciese desvestir en su presencia sin permitirme ni siquiera colocarme una batita para no sentirme tan vulnerada Y de paso hacerme preguntas incómodas durante el estudio como por ejemplo llamarme bebé o preguntarme sobre mi vida sexual de una manera no correspondiente Es súper incómodo que cuando canto en escenarios me tenga que preocupar de que haya seguridad Porque hay muchos tipos que me molestan e incluso se consiguen mis redes sociales para acosarme por ese medio Esto también es violencia 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 Gracias por ver el video.